¿Qué es el tema del Esparto en España? Y no voy a repetir, pero sí deciros que cuando hablamos de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional, no sé si se me escucha bien con el micrófono, está conectado, cuando hablamos de este tema decíamos que esa comisión podía a veces proponer distintos temas para el patrimonio cultural y material en ese momento y ese fue un poco el caso por el que nosotros conectamos con Pascal Yanín, gracias, ahora sí. En Andalucía, en este caso, Gema Carrera y Fuenzanta Plata propusieron la idoneidad de que el Esparto, que era una actividad, como sabéis, y como lo hablamos ayer, de una gran importancia en España, muy identitaria desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las comunidades y sobre todo también desde el punto de vista histórico, porque tenía una trayectoria larguísima en nuestro país, comentaron que sería interesante desarrollar este tema. Y paralelamente, en ese momento se iba a desarrollar un curso de patrimonio cultural y material en Nájera, de los que os comentamos ayer, entonces Pascal me llamó y me dijo que si podía asistir a hablarnos del Esparto en España, en Nájera. Ya estaba hecho el programa, nos íbamos como a los dos días a Nájera y le dije, cuánto lo siento, pero es que no le podemos meter porque es que ya está gastado el presupuesto de más. Y dijo, no, no, si yo no quiero cobrar nada, yo solamente quiero ir a… y entonces yo dije, pues me parece muy bien, pues que venga, le pagamos el alojamiento, tal lo que podíamos. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando realmente fue lo que nos hizo ver, nos abrió los ojos de la importancia que tiene el Esparto en España y seguidamente ya esto fue cuando decidimos desarrollar este plan, bueno, este plan, ese proyecto, ese macro proyecto sobre el Esparto en España y no hemos vuelto a perder ya la conexión, ¿verdad? Ya lo dejo a él para que les hable hasta en qué punto nos encontramos con relación al Esparto en España. Muchísimas gracias, Pascal, que siempre estás totalmente entregado a la causa, como tú dices, y nada, os dejo con él. Bueno, desde la realización en el 2015 de los trabajos de investigación sobre la producción y la transformación de Esparto para el IPC y desde la publicación por parte de esta misma institución en el 2017 del plan de salvaguardar de la cultura del Esparto, ¿qué se ha hecho? Pues con esta intervención pretendo responder a esta pregunta y levantar un pequeño estado de la cuestión con el fin de definir cuáles son los retos a los que la salvaguardar del patrimonio cultural inmaterial espartero tendrá que confrontarse en el futuro. Mi intervención se dividirá, por tanto, en dos bloques temáticos, estado de la cuestión y retos de futuro. En el primero, uno, recordaré las líneas estratégicas marcadas en el plan de salvaguarda de la cultura del Esparto. Dos, haré un breve resumen de los ámbitos en los que se han emprendido acciones desde entonces, dando a continuación ejemplos en torno al reconocimiento institucional, la capacitación de especialistas, la difusión cultural, el respaldo a los profesionales y la elaboración de material didácticos. En el segundo bloque, uno, valoraré el conjunto de acciones emprendidas y dos, enumeraré las principales tareas que, a mi juicio, están aún pendientes de realizarse. Pasemos, pues, al primer bloque temático, el estado de la cuestión de la salvaguarda del patrimonio inmaterial espartero. El desarrollo del plan de salvaguarda se sustenta sobre varias líneas estratégicas. Y distintas acciones se lanzaron desde su publicación, priorizando por encima de todas, como lo veremos a continuación, las cuestiones relativas al reconocimiento institucional de la cultura del Esparto. También hemos asistido a un revuelo de iniciativas conectadas con la capacitación de especialistas. La difusión de la cultura del Esparto ha sido, por otra parte, una asignatura que ha suscitado especial atención. Finalmente, de forma algo más tímida, hemos sido testigos de la realización de varias acciones en cuanto al respaldo de los profesionales y la elaboración de materiales didácticos. Desde luego, es en el ámbito del reconocimiento institucional que las acciones llevadas a cabo han tenido mayor repercusión. Hace días, el pasado 23 de abril, se publicaba en el BOE, el real decreto por el que se declara la cultura del Esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué dice este decreto? Que corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas, la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Que por resolución de la Dirección General de Bellas Artes, se acordó en noviembre la incoacción del expediente, que previamente se recabaron informes al Consejo de Patrimonio Histórico y a las universidades de Granada y de Murcia, sometiéndose el expediente a las comunidades autónomas. Y que, al no haberse producido ninguna alegación, se declara a la cultura del Esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Este decreto ofrece un respaldo de primera magnitud a las entidades locales deseosas de tramitar sus propios expedientes. A modo de ejemplo, y aquí quiero agradecérselo a Luis Pablo, que me puso él sobre la pista, quiero referirme al informe realizado por el Ayuntamiento de O'Neill, en Alicante, para solicitar la declaración de la Noche de los Hachos como bien de relevancia local inmaterial. La celebración consiste en ir rodando en la Plaza de O'Neill unos hachos de espartos encendidos, siendo actualmente los miembros de una asociación excursionista los que se encargan de fabricarlos. Seguramente, referirse a este decreto en el informe agilizará sus trámites administrativos. En 2017, en el IPC, se ha realizado otro trabajo fundamental a la hora de respaldar a las entidades locales deseosas de preparar expedientes para la protección de su patrimonio espartero. Se trata del estudio de identificación de los paisajes culturales del esparto en España. Este estudio venía a registrar y relacionar todos los elementos que los constituyen y explicar cómo funcionan. Unas informaciones ciertamente muy valiosas para las entidades locales interesadas en plantearse cómo mantener las actividades que sustentan estos paisajes y reunir la documentación pertinente a la hora de cursar solicitudes de protección o ayudas ante las administraciones competentes. A raíz de este estudio, por ejemplo, se evidenció la singularidad de la existencia de aljibes asociados a las tendidas de esparto de Jumilla en Murcia, un patrón absolutamente desconocido en el resto de la geografía española. Tomando conciencia de la situación, el director del Museo Etnográfico de Jumilla realizó en el 2018 un estudio de investigación en el que catalogó 53 ejemplares. Lo entregó al ayuntamiento con el fin de poder cursar ante la comunidad autónoma de la región de Murcia un expediente de declaración de bies de interés etnográfico encaminado a garantizar su protección y su conservación. El ayuntamiento y Caja Murcia patrocinaron el otoño pasado su publicación en forma de libro y por si alguien está interesado, su autor me confió algunos ejemplares, están aquí en esta esquina a vuestra disposición. También debe de quedarse un ejemplar, por supuesto, en la propia biblioteca del IPC. Es que a veces son esperpénticas las dificultades a las que se han de confrontar las entidades locales a la hora de tramitar sus expedientes. Quiero citar a modo de ejemplo el caso de los cocedores de esparto de águilas en Murcia. En la playa conocida como Playa de los Cocedores existen los vestigios de cuatro de ellos. En el informe previo realizado en 2017 por Juan Hernández para el Ayuntamiento de Aguilas figura su geolocalización, imagen que se muestra en pantalla. Las complicaciones surgen cuando, aunque era utilizado por empresas de águilas, uno de estos cocedores está en Pulpi, en término municipal perteneciente a la provincia de Almería, mientras los otros tres están en Águilas, término municipal perteneciente a Murcia. En consecuencia, su protección integral es competencia tanto de Andalucía como de Murcia. Y para más inri, al construirse estos cocedores a orilla del mar, mar adentro, también es competente de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre. Desgraciadamente, siendo los únicos que se han conservado como tal en todo el Estado español, pues ciertamente estos cocedores corren un gran peligro. Pasemos ahora a repasar las acciones llevadas a cabo en cuanto al reconocimiento institucional de la cultura del esparto a nivel internacional. En primer lugar, conviene explicar que, como muy bien lo reconoce el propio Real Decreto, esta cultura forma también parte del acervo identitario del Mediterráneo Occidental como un elemento que ha tejido durante siglos toda una forma de vida en los países de dicha área. En concreto, los principales países a los que se refiere son Marruecos, Algeria y Túnez. ¿En qué situación se encuentra la cultura del esparto en estos países? Pues sencillamente, en una situación muy parecida a la que se encontraba aquí, en España hace menos de un lustro, o sea, con una ausencia total de reconocimiento jurídico administrativo. Es una cultura percibida como minoritaria, entiéndase, de pobreza, a la que nadie hasta ahora le ha dado importancia. Desde una perspectiva socioeconómica, que no ambiental, está todo por hacer, lo mismo que ocurría en España en el 2014. No existe ningún estudio general de carácter nacional, ni existen inventarios en los que se hayan registrado las prácticas de sus comunidades portadoras de saberes. En este oscuro panorama, existe, no obstante, un rayo de esperanza. Todos estos países han aprobado o ratificado la Convención UNESCO de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. De aquí, la idea de preparar una candidatura conjunta para inscribir a las técnicas artesanales tradicionales ligadas a la producción de espartería en las listas representativas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los contactos bilaterales con Marruecos se han iniciado hace ya tiempo, aprovechando los encuentros sobre preservación de oficios artesanales marroquíes que el Ministerio Marroquí de Artesanía y Economía Social organiza anualmente. Además, en estos encuentros suelen asistir directivos de la Oficina UNESCO para el Magreb. En esta foto reconoceréis a Sara González, María Pillatimón, María Gundés, que ayer estuvo aquí, y un servidor. En los correspondientes intercambios de experiencia, nuestros anfitriones manifestaron mucho interés por el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial ideado en España, un instrumento del que carecían. Ello motivó su traducción al francés, un trabajo que el IPS realizó a finales del 2016 y que remitimos allí en el Ministerio de Artesanía de Marruecos. Desde entonces, el Ministerio Marroquí, a cargo de la artesanía, ha impulsado un par de estudios. El primero, sobre la elaboración de un marco de cooperación con el gobierno de España en materia de preservación de oficios artesanales amenazados de desaparición. Este se hacía eco de la propuesta de preparar una candidatura conjunta para el reconocimiento de los saberes asociados a los oficios esparteros como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entre sus fichas de proyectos, preconizaba, además, la realización de un estudio general sobre el sector artesanal espartero en Marruecos, tomando como modelo el estudio realizado en España. El segundo, como avance de este estudio general, se completó el año pasado, en 2018, bajo el título de Estudio de Identificación y Evaluación para la Salvaguarda y la Valorización de los Sectores Artesanales Esparteros del Oriente, la región con diferencia más rica en espartizales de todo Marruecos. El último contacto con nuestros homólogos marroquíes tuvo lugar en febrero pasado en Marrakech en el marco del octavo encuentro sobre la preservación de los oficios artesanales marroquíes. Allí tuvimos ocasión de conversar con la Secretaría de Estado para la Artesanía y la Economía Social y con la directora de la Oficina Unesco para el Magreb. La foto de la derecha se puede ver en el centro a María Pía junto con la Secretaría de Estado para la Artesanía y la directora de la Oficina Unesco para el Magreb. Mientras la primera ha reiterado su firme compromiso de seguir trabajando en esta candidatura conjunta, la segunda se ha comprometido en facilitarnos los contactos más oportunos en Túnez. En efecto, dadas las directrices operacionales del Comité Unesco a cargo de examinar las candidaturas de inscripción al Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una cuestión que se reflejó muy bien ayer en la intervención de María Agundés, el único país que podría liderar con éxito esta candidatura conjunta sería Túnez por tener muy pocos elementos patrimoniales reconocidos. Bien, habiéndome extendido ya bastante sobre los avances producidos en cuanto a la estrategia de reconocimiento institucional, pasemos ahora a examinar los que se han producido en cuanto a la capacitación de especialistas. En esta materia hemos sido testigos de un revuelo de iniciativas vinculadas a la transmisión de saberes, buena parte de ellas fruto de una toma de conciencia en cuanto a la figura del corro espartero como unidad de custodia colectiva de conocimientos. Gracias a un curioso cambio de actitud entre los propios portadores de saberes a consecuencia de varias charlas sobre el funcionamiento de estos coros hemos asistido a un inusitado deseo de compartir métodos y técnicas rompiendo así con el recelo que los más veteranos suelen mostrar a la hora de enseñar sus propios entre comillas secretos sobre todo cuando les han costado mucho dar con ellos. Así de un coro formalmente constituido en el año 2016 el coro de la Universidad Popular de Albacete hemos pasado en el 2019 a 6. Sin duda la Universidad Popular de Albacete y su coro autodenominado Comando Pleita ha sido la gran impulsora del renacimiento de esta figura. Algunos museos o incluso asociaciones apoyándose en él a la hora de recoger el guante. Así han surgido el coro del Museo de la Biodiversidad de IBI en Alicante la Brigada 15 Ramales. El coro es parte Alacant de Alicante también. El coro es parte de ti de la Asociación de Artesanos de Jumilla en Murcia el coro Charlie y las Caracitanas de Perales de Tajuña en Madrid y finalmente el coro es parte de Tortola de Tortola de Henares en Guadalajara. Yendo en la misma línea participativa y tratando de enganchar a la gente para hacerse cargo de la transmisión del patrimonio inmaterial espartero hay que señalar otras iniciativas conectadas con el ámbito museístico como por ejemplo las actividades impulsadas desde la dirección de museos del gobierno de Navarra a través del programa Landarte de Arte y Ruralidad. Su gran originalidad consiste en pretender asegurar la continuidad de la tradición espartera de Sesma una localidad de la ribera Navarra mediante procesos creativos participativos. Del mismo modo se ha hecho un esfuerzo considerable para poner a punto unos talleres en el Museo del Esparto de Cieza en Murcia planificando sus contenidos para repartir las clases a lo largo del año escolar 2017-2018. Por otra parte el Museo de Espartería del Instituto de Enseñanza Secundaria Masia Abela de Creviente en Alicante ha sido el teatro de otra de las iniciativas que han visto la luz en el 2017. Se fundamenta sobre un proyecto educativo centrado en la recuperación de una colección de espartería en un aula del propio instituto en el que prácticamente todos los departamentos pedagógicos han estado implicados. En Bañeres de Mariola otra vez en Alicante el Museo de la Esparteña ha programado varias actividades relacionadas con el patrimonio espartero durante el año 2018. Algunas fueron impartidas por María Teresa Miñana una artesana galardonada en 2017 y 2018 con los premios de artesanía de vanguardia y de tradición artesana por el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Para cerrar este apartado quiero referirme al interesante proyecto que la Asociación Alfresco Museos Efímeros va a desarrollar durante el próximo mes de julio en Villarejo de Salvanés en Madrid. El proyecto se titula Habitar el Esparto y consiste en dinamizar unas residencias artísticas para mantener viva la cultura del Esparto. Según sus responsables que por cierto tenemos aquí presentes en esta sala y a las que tengo el placer de saludar la realización de este proyecto representa una ocasión para provocar sinergias que potencien impulsen y enriquezcan el emprendimiento en el territorio donde se realiza favoreciendo la necesidad de dinamización del entramado social en el municipio y la continuidad de redes en torno a las acciones vinculadas con la salvaguarda de la cultura del Esparto. Estel, María Eugenia, María Laura, suerte con el proyecto. Dicho esto, pasemos ahora a citar algunas iniciativas que se han desarrollado en consonancia con la estrategia de difusión. Han sido numerosas y que me perdonen de antemano las personas que podrán molestarse por no referirme a las suyas pero es imposible aquí citarlas a todas. Yendo del ámbito local al nacional, primero quiero referirme al paseo etnobotánico por la Sierra del Porquet que el Coro Esparte-Alacant organizó el año pasado tratando de implicar a las asociaciones vecinales y la comunidad educativa del barrio de San Gabriel en Alicante en la gestión de este entorno natural repleto de esparto. La percepción general era que este ambiente no valía para nada. Unos vertederos incontrolados haciendo poco a poco su aparición. Intervinieron en el paseo personas como Daniel Clement profesor de ciencias de la naturaleza investigador y divulgador etnobotánico o como Jordi Cortina catedrático de ecología y presidente de la sociedad europea para la restauración ecológica de ambientes degradados. Sin entrar en más detalles deciros que el cambio de percepción ha sido radical. En octubre de 2018 el Museo del Esparto de Cieza sacado el número cero de la nueva revista Espartania especializadas en temas esparteros el número uno estando ahora mismo en preparación. también este museo no ha querido pasar por alto la declaración de la cultura del Esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial saliendo a la calle el fin de semana pasado con la convocatoria del Día del Esparto una iniciativa que de aquí en adelante propongo a los ayuntamientos interesados se celebre directamente cada 22 de abril coincidiendo con la fecha aniversario del Real Decreto también en el 2018 se publicó un plano callejero de Aguilas en el que vienen localizadas las distintas instalaciones y fábricas que durante más de dos siglos se dedicaron a la preparación y exportación de esparto papelero o a la cordelería en este municipio de la costa murciana lo público la oficina de turismo del ayuntamiento y las referencias vienen resaltadas en rojo en este plano desde 2016 se ha venido celebrando anualmente un encuentro nacional sobre la cultura del esparto un evento con el que se pretende impulsar su divulgación se organiza en un lugar distinto cada vez para dar opción y visibilidad a las distintas comunidades esparteras del ámbito nacional y en fecha flotante para dar oportunidad a las personas que no pueden asistir a uno poder hacerlo en el siguiente junto al programa de comunicaciones se organizan visitas técnicas para descubrir el patrimonio espartero local en pantalla se muestra una fotografía tomada durante la visita a la empresa Esparto Santos así como los flyers de los primeros segundos y terceros encuentros En estos encuentros al igual que en otras importantes citas convocadas anualmente se han dado numerosas conferencias en la imagen no me he podido resistir a reproducir la portada de la interesantísima presentación que el profesor titular del departamento de biología vegetal de la universidad de Murcia el profesor Diego Rivera nos ha dado en la universidad popular de Albacete el pasado mes de febrero y finalmente deciros que se está preparando desde el área de difusión y documentación del mismísimo instituto de patrimonio cultural de España una monografía titulada la cultura y los paisajes del esparto en España supongo que verá la luz en el transcurso de lo que queda de año y con ella se pretende acercar al gran público una síntesis de los dos grandes estudios específicos llevados a cabo en esta casa hasta la fecha con respecto al respaldo al ámbito profesional en primer lugar hemos de lamentar el cierre de otras dos empresas las dos en Ciesa la primera hermanos caballeros la última fábrica que producía esparto rastrillado y la segunda espartos balsalobre como referencia positiva en cambio se ha encontrado solución al problema de mal olor que desprende el esparto cocido un problema que afecta principalmente a los fabricantes de estopa en 2018 hemos averiguado que este problema está directamente relacionado con la utilización de las mismas aguas estancadas en todo el proceso sin cambiarlas nos pusieron nos pusieron sobre la pista los moris los últimos cordeleros de aguilas realizando después ensayos con el grupo de mujeres de la cooperativa Nisae Bades en Alucemas en Marruecos fue también en Alucemas donde se ha realizado el acompañamiento de varios artesanos para externalizar parte de su fabricación quiero recordar que uno de los mayores problemas al que el artesano se confronta en España surge cuando trata de comprar productos de primera transformación como rollos de pleita de guita o de krisneja porque es imposible encontrarlos ya nadie se dedica a ellos fabricar supone por tanto abastecer perdón abastecerse en los países del Magreb sin embargo estos productos no se fabrican ahí exactamente igual que en España ni con las mismas calidades para satisfacer a los artesanos españoles su fabricación debe pasar por la identificación de proveedores por la formación de trabajadores por un exhaustivo control de calidad y por el establecimiento de canales de distribución de confianza y es con esta perspectiva que se les ha acompañado en Marruecos uno de estos artesanos Pedro Blanco regenta junto con su hermano el famoso taller de espartería Ubedíes artesanía asentado en Ubedá en la provincia de Jaén quinta generación de esparteros sus trabajos están llamando la atención a grandes organizaciones internacionales como por ejemplo la red internacional para la construcción tradicional la arquitectura y el urbanismo y el urbanismo conocida como red inpau así en 2017 han recibido el premio Richard Rehouse de las artes de la construcción en la categoría de acabados y otros trabajos en 2018 su escultura Nautilus recibió el premio andaluz de artesanía en la modalidad de objeto singular y esta escultura ha sido fuente de inspiración para el traje árbol de la vida presentado por Miss Grant Jaén para Miss Grant Spain 2018 dicho esto y antes de pasar a hablar de los retos de futuro para clausura este estado de la cuestión y de evocar a las poquísimas iniciativas emprendidas en torno a la estrategia de documentación y elaboración de materiales didácticos la primera de ella ha consistido en editar un cuaderno didáctico destinado a los visitantes del museo del esparto de Ciesa titulándose cuadernográfico del esparto una auténtica preciosidad y la segunda iniciativa se dirige muy especialmente a los más jóvenes es una presentación en formato de powerpoint que lleva por título la fábula del esparto existe en versión castellana y en valenciano ha sido ideada por José Manuel Granero el presidente de la asociación esparta la cont y montada por Maite Muño la utilizan para dar charlas en centros escolares y sensibilizar a los más pequeños y desde luego la ofrecen a cualquiera que la quiera difundir bien terminado el repaso al primer bloque temático pasemos ahora al segundo consagrado a los retos de futuro que se han de superar para alcanzar los objetivos que el plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial espartero persigue bueno primero para ello es necesario valorar el conjunto de acciones emprendidas como se ha podido apreciar a lo largo de esta intervención se ha de constatar que son bastantes las iniciativas que han visto la luz desde que este plan se ha publicado en su conjunto son el fiel reflejo de la estrategia real que espontáneamente ha surgido paralela a las propuestas marcadas en función de los recursos de cada uno de sus impulsores primero priorizando las iniciativas relacionadas con el reconocimiento institucional consiguiéndose este logro tan importante el reconocimiento de la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional segundo apostando por la participación ciudadana en cuanto a la transmisión de conocimientos mediante la creación de coros y la implicación de ciertas instituciones museales tercero invirtiendo en la difusión y la divulgación de este patrimonio cuarto de forma mucho más tímida preocupándose por la elaboración de materiales didácticos y quinto tratando de respaldar a los profesionales aunque sin haber podido conseguir cerrar perdón frenar el cierre de manufacturas las tareas pendientes son por tanto fáciles de deducir uno saber explotar a nivel local y autonómico la promulgación del real decreto 295 barra 2019 que es el del que estuvimos hablando sobre declaración de manifestación representativa para proseguir con la patrimonialización de la cultura del esparto 2 conseguir su reconocimiento internacional a través de su inscripción en las listas UNESCO de patrimonio inmaterial de la humanidad 3 hacer especial hincapié en la mejora de la en la mejora de la cuenta de resultados de los profesionales del esparto y evitar como sea el desmantelamiento del sector antes de su total derrumbe si los artesanos no ganan dinero poco futuro va a tener esta cultura del esparto y 4 proseguir con el resto de la estrategia tal y como se está desarrollando dicho esto no quiero cerrar esta intervención sin agradecer a esta casa el instituto de patrimonio cultural de España y a todo su personal especialmente a la coordinadora del plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial María Pillatimón y a la coordinadora de los planes nacionales de patrimonio cultural Carmen Caro sus firmes apuestas por la salvaguarda de la cultura del esparto muchas gracias gracias